¿Qué opinión tienes acerca de este tema de la mujer? A lo mejor nada más en la carpintería, de la mujer en otros rubros, ¿tú qué lo has vivido, lo has palpado? Pues ve, o sea, la verdad yo te digo, yo vivo en una casa de puros hombres, tengo puros hermanos hombres, entonces siempre fui como la única mujer dentro del grupo de hombres. Entonces, pues obviamente sí, toda mi vida he vivido esa parte de la mujer no puede esto y el hombre sí. No me dejaron jugar fútbol nunca porque cómo iba a tener las piernas con moretones, o sea, muchas cosas. Se les hacía ilógico que yo supiera usar herramientas, pero al final yo era la que sabía y mis hermanos no tenían idea. Bueno, no sabían casi nada de eso y no les gustaba, evidentemente. Pero pues la verdad es que sí, o sea, siempre me he topado con lo mismo. En la universidad pues éramos cinco mujeres y 35 hombres, siempre fue así. Yo aprendí a rodearme de hombres, pues, por que tuve que hacerlo más que nada, pero pues aprendí a lidiar con eso y a mí la verdad es que lo disfruto mucho. Trato de que no sea, o sea, trato de no volver la dinámica a un punto como de tú eres hombre y yo soy mujer. Trato de que sea como somos todos personas. La verdad es que en el Instagram yo he estado sorprendida. Obviamente sí me esperé que el mundo de la carpintería fuera a ser bastante cercano al machismo que existe aquí en México en ese tema, porque pues sí, obviamente son carpinteros que tienen 40 años haciendo esa chamba. Se los enseñó la papá y el papá al abuelo y pues son como herencias de hombres que tienen. Entonces, pero la verdad es que yo he estado súper agradecida porque he recibido unas respuestas, la verdad, increíbles en Instagram al respecto de, o sea, muchos hombres diciéndome qué bueno, no sabes todo lo que necesites, yo quiero apoyar porque no me gusta que no ven, o sea, no vemos mujeres en esto, no me gusta, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y así. Pero obviamente, ¿sabes qué me pasa? Que me doy cuenta que también está el estigma del otro lado. Me escriben varias mujeres de que, o sea, obviamente a mí me encanta porque me escriben, me encanta verte, me encanta ver cómo mujeres hacen esto y todo eso, porque a mí me da muchísimo miedo agarrar las herramientas. O mi papá no me deja porque dice que las mujeres no tenemos la fuerza para eso. Y, o sea, como que justo existe de los dos lados, como que no es solamente que el hombre bloquee, sino que la mujer también tiene esa creencia de que no debe de hacerlo. Entonces, pues como que yo creo que la verdad es que las herramientas han avanzado muchísimo en este mundo. La tecnología ha hecho unos avances increíbles. Yo uso mis herramientas sola, o sea, solita literal. Nunca tuve que depender de que estuviera un hombre ahí. Siempre todo lo aprendí a hacer sola. Y la verdad es que todas las herramientas son súper amigables para hombres y mujeres. Entiendo que la fuerza es, o sea, como un plus del hombre, pero como dices, la creatividad es un plus de la mujer. Y justo si logras ese balance, pues es que es una maravilla, la verdad. O sea, eso es lo que como que pienso al respecto. Como que siento que justo debe ser ambos lados. O sea, tiene que, bueno, el hombre está poniendo, al menos conmigo, de su parte cañón para impulsar a las mujeres. Y también se requiere que la mujer quiera y diga, no pasa nada, ¿por qué va a ser de hombres? O sea, como justo ese cambio de ambos lados para que esto funcione. No es de uno o del otro, digamos. No es de uno o del otro, digamos.